En el programa de hoy vamos a tener probablemente la primera gran división de seguidores en donde el 50% de ustedes van a decir, sí, esto es una marca que impacta y el otro 50% va a decir, esta es una marca que impacta negativamente porque estos manes o les amas o les odias. Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de la aposta con Luis Eduardo Vivanco. Bueno, y reconocerán ustedes este set, está remodelado recién con nuevos asientos. Uno se siente aquí comodísimo. Creo que las cosas más raras que uno puede ver dentro de un programa de YouTube es cuando un YouTuber entrevista a otro YouTuber en su segmento. Entonces, gracias Luis Eduardo por recibirnos. Estamos hoy aquí en la aposta. Hay ciertas cosas que antes de entrar al tema de las entrevistas que me preocupa. Siempre hay una señora que nos comenta, oiga, ¿por qué dice tantas palabras? Bien, no soy muy mal hablado, pero se me sabe salir un huevada de vez en cuando. Y creo que se me quedó cuando te escuchaba a vos también que no tienes ningún reparo en mandarte un huevada. Pero es algo que tal vez en Ecoavisa o en Tel Amazonas no podríamos hacer. ¿Qué tips nos puedes dar en torno a esta movida del lenguaje que se utiliza en el YouTube? Bueno, primero gracias, bienvenidos. Esta es la aposta, este es el castigo divino, este soy yo. La esencia en general de lo que hacemos nosotros aquí es romper el paradigma del periodismo correcto, perfecto, encorbatado de la gente que no dice malas palabras, que utiliza palabras rebuscadísimas y que básicamente lo que hace es vertir sobre un pueblo ignorante la información. Nosotros nos asumimos como gente normal y como gente normal informamos. Y la gente normal dice palabrotas, la gente normal la caga también. Entonces nosotros la cagamos con frecuencia, reconocemos nuestros errores. Entre el transcurso de que firmamos esto y el día en que sale el video ahora en YouTube, hay un gran error que cometieron haciendo el acrónimo de cabrón y en donde pusieron la C a campesino como insulto. Para mí esa es una de las cuestiones más complicadas que tenemos en el Ecuador. Sin embargo, supieron reconocerlo, pedir disculpas y es lo que justamente dice Luis Eduardo al final. Pensamos que incluso decimos, chuc, para mí esto es algo tan grave que dije, ¿qué será de poner el capítulo? ¿no será de poner el capítulo? Pero creo que son cosas que hay que conversarlas, discutirlas y avanzar. Porque resulta ser un problema más grande el rato que decimos, no, yo no pienso como tú, me callo, te hago un lado y hasta ahí llegamos. Creo que eso nos hace mucho más daño. Los errores hay que reconocerlos, las cosas hay que conversarlas y ver cómo todos salimos adelante. Lo que pasa es que tú tienes que marcar el espacio de tu marca desde un inicio. O sea, tú no puedes ver ahorita a don Alfonso... Diciendo huevada. Puteando, así, es como que va a ser muy raro. La primera pregunta que me viene a la cabeza es, hubo un rato que tú estabas en medios tradicionales, viste un socio, Anderson Boscan, y dijiste, oye Mijín, emprendamos. ¿Con qué propósito emprendieron? La propuesta tiene un antecedente de casi dos años antes, que es el Castigo Divino. Hacía este programa en los bares de Quito, mientras estaba trabajando en un periódico, en un medio tradicional. Entonces, en el día, yo era un periodista así de corbata, todo serio. Y en la noche era como Batman, hermano. O sea, los tragos, la joda, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Me fui dando cuenta de que había una audiencia público que quería informarse. A mí me habían metido el dedo de que la gente no quiere hablar de política, que la gente no quiere hablar de economía, no quiere hablar de cosas importantes. Lo que yo me di cuenta es de que la gente sí quiere hablar de cosas importantes, lo que no quiere es aburrirse. Y el Castigo empezó a tener una curva de ascenso y empieza a monetizarse. Yo regreso a ver un día y digo, lo que recibo por chupar los lunes, gratis, es ya casi igual o más de lo que recibo de sueldo en el trabajo en el que me saco y me rompo el lomo 16 horas diarias, seguidas. Esto tiene futuro. Me conozco con mi socio, con Anderson Buscán. Lo conozco porque empezó a ser un asiduo visitante de mi programa en Guayaquil. El programa ya había llegado también a Guayaquil. Y tengo que hacer un agradecimiento a mi pan Andrés Durán. Vayan a ver el capítulo del Pitis. Cuando hicimos el capítulo del Pitis, que es el hambúrguer, sería más famosa en Cuenca. Tenemos ya el episodio de Marcas que Impactan. Terminó una borrachera, pero de esas campales. El Andrés me dice, Nico, cuando quieras, hoy tengo el contacto con Luis Giodardo. Sería, garota, cuando necesites algo. Y hace una semana se me prendió el foco. Dije, la posta, Marcas que Impactan. Entonces, gracias a mi pan Andrés Durán. ¿Y qué fue? Tú cómo llegaste también a Cuenca para hacer el castigo morlaco. Un saludo a Andrés, gran amigo. Con Anderson se iba a mis programas y quedábamos tomando una cerveza hablando de política. Y empezamos a reflexionar sobre eso. O sea, en el mercado de los medios en el país no había algo que te informe, pero que te divierta, que ese público estaba votado. Había que aportar en algo. Porque a la final lo que nosotros hacemos, ya la parte romántica de todo está huevada. Nosotros aportamos a que la gente normal esté mejor informada. Cuando la gente normal, que son más, estamos mejor informados, tomamos mejores decisiones, especialmente cuando tenemos que ir a votar cada cuatro años. Carajo, hagamos algo, no sabíamos, hasta ahora no sabemos qué diablos estamos haciendo, pero aquí estamos. Normalmente ustedes le han visto aquí al Guillermo, lazo, a Lervas. Ahora vi, me cagué de risa la última con el Dr. Vanegas. El llamando a las casas. Pero me llamaba la atención el entrevistado. Estaba como que pasa algo allá. Y hay una sillita. Y quisiéramos ver ya la parte del estudio. En todas las entrevistas siempre hay alguien que ven que le pasan cosas. Aquí está el sillón oficial de la persona que le pasa las pollas y le dicta a los candidatos qué tienen que decir. Normalmente aquí empieza el entrevistado, luego pasa acá. En algunos casos cuando tienen asistente, como el Dr. Vanegas, lo presentan aquí para que le pase el papel. Pero esta es una entrevista en la que no enseñas casi papeles. Una vez le pasó a Lucio, que subía con sus papeles para demostrar que con Lucio estábamos mejor. Y sus padros de Excel. Y le digo, ¿ha fumado marihuana o no ha fumado marihuana? Lucio, así como, ¿dónde estoy, maldita sea? Aquí una pregunta a Lucio Eduardo. ¿Con qué equipos graban? Normalmente, a nos suelen preguntar, el Estevitan tiene una cámara de licuetanque. Estevitan, ¿cómo se llama la cámara con la que firmas vos? Sonia 7.3. Sonia 7.3. Y tenemos estos micrófonos Rode. Y ya estamos yendo a mejorar la inversión. Unos Black Magics. De cine casi, ¿no? Sí. Tenemos tres o cuatro de estas. Todo está centralizado, cableado y todo eso aquí. Yo soy muy ignorante para el topo. A nuestro Chema, que es nuestro Estevitan. Vaya a ver el capítulo del Kike Hab. El Kike Hab dice que tiene al Trip, que es su Estevitan. Yo tengo mi Estevitan, en el caso de la posta, el Kike Hab es del Estevitan. Siempre, siempre se necesita un Estevitan. Este es de la ratonera del Chema. Aquí es donde se controlan los programas, los equipos. Son los equipos, los dos con los que se hacen las transmisiones en vivo. Y se va invirtiendo cada que... Se puede. Dentro de esto hay una cuestión que me llamó la atención. Estudio Giratorio. Es un tema de uso de espacio increíble. Creando una imagen. Aquí está la cuenta de Instagram. Nuestro amigo Andrés. También le hizo el diseño del local a Kike Hab. Es de loco que hace estas movidas. ¿De dónde sacaron la idea de hacer un estudio giratorio? Porque esto ya son cosas que en el Equa normalmente no hemos visto. Andrés Omoscan fue a un estudio en Estados Unidos. Vio experiencias similares. El programa de entrevistas de la mañana. Y así tienes uno tercero, que es cuando hacemos transmisiones en vivo. Esto acá también es estudio. Foros o entrevistas. Utilizamos ahí esa pantalla para proyectar cosas. Y acá tenemos una pared que firman los resultados que vienen. Está el Presidente de la República. La Bascada, el Martín Pallares, Frickson Erazo, Esteban Torres, Pedro José Freyle, Lourdes Tibán. ¿Cuál es el criterio para que firme o no firme? Los que firman son los que vienen desde que existe la pared. O el puto. Es un estándar sumamente técnico. Este estudio se inauguró en febrero. Somos los únicos estúpidos que invertimos con la certeza de que podía ganar Andrés Arauz. Dijimos, puta, ¿qué hacemos si es que gana Andrés Arauz? ¿Por qué no nos gastamos todos los ahorros que tenemos? Pero precisamente nosotros entendimos que las elecciones eran nuestro mundial. Porque somos un medio 90% política. Me encantan las marcas como tienen Café La Posta, Castigo Divino. Y en ese mismo orden, la app que utilizamos en Marcas que Impactan, que utilizo en Ulpi, que utilizo en mi oficina en Surlegal, es Payphone. Porque es muy complicado ahorita que tu cliente vaya y te deje la plata billete sobre billete en la mesa o que te mande un cheque. Payphone está tan bien hecho que tú solo generas un link con cuánto tienen que pagarte, les mandas el link por WhatsApp, ponen su tarjeta, pagado. Cuestiones que para emprender siempre son importantes. Hay un libro que se llama Comerciantes de Atención. Este libro te dice que la evolución de los medios va del periódico, a la radio, a la televisión, a la computadora y hoy en el smartphone. Que aquí está la atención de la gente. Y que aquí es en donde incluso las empresas deberían invertir. Siempre y cuando sea un medio que jale atención. Jalar atención hoy es más complicado porque hace 30 años tenías 10 canales de televisión, televisión nacional. Pero hoy en YouTube e Instagram tienes millones de canales. Entendiendo que la posta es un canal, marcas que impactan es un canal y que Jave es otro canal, que la competencia es mucho más voraz. ¿Cuál es su recomendación en torno a este tema de generar atención? Tienes que generar un contenido que se diferencie. El país no necesita otro comercio. El país no necesita otro mercurio. Porque ya existe. Va a costarte mucho destacar cuando el mercado está copado de marcas exitosas en ese mismo mercado sin que decente es un elemento diferenciador. Entonces lo que hace la posta es, hay otros medios que hablan de política. Pues la posta es hablar de política de manera absolutamente fresca, irreverente, atractiva, entendiendo las dinámicas de consumo de la gente en la era digital. Otras cosas que también nos han servido muchísimo para diferenciarnos que es la exclusividad del contenido. Hacemos investigación periodística. No solo estamos aquí en el jijiji, jajaja, sino mientras nos cagamos de risa perseguimos choros. Uno de los principales temas de investigación periodística salen de aquí. Al final es un medio pequeño que va poniendo la agenda noticiosa en el país. Y los grandes medios se ven obligados a tener que cubrir las noticias que nosotros suscitamos a través de nuestras investigaciones. Andrés Michelena, pucha, hizo unos contratos y sacamos nuestra investigación. Termina el resto de medios. Ese es nuestro, nuestro, nuestro Chemita. Es el famoso Chema, es el que hace que las cosas pasen. Saludos Chema. A ver, me parece fantástico esto. Hoy día veníamos en el avión a Quito con Mauricio Granados, jefe de licores, grupo El Juri. Y usted, ¿cómo consume contenido? Bien la posta. La mamá del Estevita. Saludos a la mamá del Estevita. Saludos a la mamá del Estevita. Gracias por mandar. Ya no le estamos haciendo tomar tantos. El capítulo, el capítulo de la danesa ya se pegó con el Nils Olsen un shot de leche recién sacado de la vaca. No sé si le has de dar un trabajo al Estevita, pero ya son cosas de trabajo. La mamá del Estevita también decía, consume su contenido de noticias por la posta. Yo consumo contenidos de noticias por la posta. No recuerdo la última vez que vi Tele Amazonas a televisión. O sea, ni veo tele. Creo que eso es una cuestión súper destacable. Esto es un negocio y las empresas necesitan plata. Es que solo eres altruista y dices, qué lindo, vamos a estar sacando estas cuestiones. Pero hay un tema de músculo económico que hay que sacar y hay que ser sumamente inteligente como empresarios para hacerlo. En caso de marcas que impactan, tenemos que agradecerle a Montevianco, a Payphone, a Shumir y a Dátil. Son nuestros auspiciantes. Y lo más chévere de estos son cuatro auspiciantes que consumo. Que soy cliente yo también de ellos. Especialmente Shumir. Especialmente Shumir desde los 18 años. Los productos de la generación Shumir somos los otros. ¿Vos cuál tomamos a los 18? El Shumir pecho amarillo toda la vida. Pero luego cuando ya nos fuimos haciendo más sofisticados Shumir limón. Luego puta pasamos al Shumir durazno. Luego switch. Luego ya cuando te vas envejeciendo vas tomando pink. Nosotros tenemos esos auspiciantes que son los que hacen que el tema esté vivo. ¿Cuál es la recomendación tuya en torno a ese tema ya del negocio, de generación de auspiciantes? ¿Cómo hacer el approach? ¿A ustedes les auspicia por ejemplo a Uribe Schwarzkopf, a mega empresa quiteña? ¿Cómo manejan ese tema? ¿Tienen algún asunto de decir, chuta, no le puedo aceptar a usted la pauta? Evidentemente. Primero, en nuestro caso es mucho más complicado. Porque cuando haces contenidos periodísticos relacionados con política, hay una satanización de la pauta. La gente cree que los periodistas que hacen periodismo político deben ser monjes franciscanos que se comen la camisa y que tienen que vivir del no sé qué. Entonces hay medios que viven del no se sabe, pero ahí están. Pero si es que hay pauta dicen ahí está la pauta. A mí me dicen el pautas. Porque ha habido políticos como el alcalde de Quito, Jorge Yunda, exalcalde, ya no sé cómo decirle qué. Ante una crítica mía lo que dice, ahí es que la pauta. Es que la pauta es que la pauta. ¿Te había metido pauta y un de antes? No. No, no había metido la pauta. El punto es de que no se puede conseguir un medio de comunicación solvente y sólido sin una estructura comercial por atrás. Entonces lo que tiene si no son medios de comunicación que viven de dádivas de no sabemos quién o de asistencia internacional de no sabes tampoco quién. Pero que depende de eso y como no tiene una estructura sólida comercial, financiera atrás, no tiene perspectivas de crecimiento. Y yo lo que creo y nuestro segmento es la mayor garantía para tener un medio de comunicación independiente es que sea solvente económicamente. Si tienes una cartera de 30 clientes que anuncian en tu medio de comunicación 50, 100, 5000 y uno que se pone majadero, puedes decir, abre esa puerta y lárguese. Viene el alcalde, un alcalde y te dice, no, que tal y cual, que pucha, no me publiques esto que yo soy tu cliente. Pero si tienes otros 30 clientes y él es tu 31, le puedes decir, señor alcalde, ahí está la puerta. Pero si es tu único cliente, que es lo que pasa en muchísimos medios pequeños de provincias. Que vaya, señor alcalde, ¿qué quiere que diga? Yo lo amo. Mientras más se diversifique el tema, mientras más sólidos sean los medios de comunicación, en ese sentido, mejor. ¿Cómo vendes pauta? Ya no. Las agencias de publicidad y las propias marcas están cambiando. Y ya saben que el banner o el impreso, la media página, es muy cara y que no tiene el impacto y el retorno que necesitarían. También que vas a una página web y te sale una camioneta gigante con una X chiquitita y que somos gorditos y no le damos a la X. Y terminas entrando a ver la camioneta, le odias al medio, le odias a la camioneta, odias la vida. Y te sale. Lo que nosotros decimos es acoplar marcas a contenido de calidad. Cosa que la gente que normalmente huye de la publicidad, incluso se descarga adblockers en los celulares, agradezca a una marca que acompañe un contenido que le debe dar en la aposta dos servicios. O tiene que entretenerlos o tiene que informarlos. Hemos visto la parte ya del fondo, el tras de cámaras, lo que se ve, cómo se consigue la plata. Quisiéramos abrir a la parte de atrás, en donde ese think tank, de donde están las investigaciones de ideas, dónde se factura, con qué facturan y para ir viendo cómo va la movida. Kevin, ¿qué tipo de cámara es esta? Es una Blackmagic Pocket 4K. ¿Qué es esta movida que tienes adelante? Estevita, tenemos que comprarnos esto. Mini Pronter que funciona con los celulares de los periodistas. Para que puedan leer las menciones y todas las noticias que tienen. Súper moderno, garota, que disculparan la molestia. Como típicos cuencanos metidotes, donde no les llaman. Veníamos a grabar una parte, estaba en plena reunión, les pedimos disculpas de interrupción. El think tank de la aposta. ¿Cómo funciona esta cuestión? Este es el equipo periodístico, ellos son los que hacen plata. Los que permiten pagar los sueldos de los que están allá. Este es el equipo comercial. Pautas, le decimos. Este es el equipo gerencial que nos ayuda a tener las cifras en orden. Que ahorita están hablando de cuentas por cobrar y cosas que margan la vida. Pero se los veo muy felices, pero... ¿Cuánta gente está trabajando actualmente la aposta? 23 personas. Pablo Ardaña, pero está bien puesto el maría pautas. ¿Cuál es una cuestión que puedes recomendar a un emprendedor que están haciendo? Puede tener el mismo carisma de Luis Giodardo Vivanco. Necesite ese músculo económico para vender algo. ¿Cuál es un tip que puedes dar en torno a esa venta de pautas para quien esté iniciando en su podcast o en el YouTube? A ver, la clave es estar enamorado del producto que vendes tú primero. O sea, la primera venta es la que te haces a ti mismo de tu producto. Entonces yo creo que esa es clave. Porque así también llegas al momento de la venta con muchísima seguridad. Y una de las cuestiones que normalmente es complicado, cuando uno era la antigua, la factura física, quedarse con el azul, luego el azul le mandaba al contador. La factura por cobrar no sabía que tenía y era un lío. ¿Cómo manejan ustedes aquí en la aposta su facturación electrónica? Bueno, nosotros usamos el sistema de facturación electrónica DATIL. Mucho más fácil, mucho más rápido. Las facturas llegan, recibimos los comprobantes. Si es de DATIL mismo, nos llegan en el sistema. Nos ayuda también a controlar el tema de cuentas por cobrar. Mandan mensajes a los clientes. Sí, le entiendo que parece que le estaremos pagando la pauta bien, amigo. Gracias. Siempre recomendamos, utilizamos en Ulpik DATIL. La aposta también utiliza DATIL. Enfio a nuestro amigo Eduardo Rafa. Hace años se me hacía Luis Eduardo. Tenías un estilo muy inquisitivo, tal vez parecido al de Carlos Vera. No me dice una mala palabra. Actualmente, el hecho de tu contenido ya es un tema mucho más de entretenimiento. Y me encanta si podemos enfocarte ahorita en la pared. Somos las noticias, pero más sexys. O sea, ya que tengas eso en la oficina, dice mucho del ADN de cómo está el tema. ¿Cómo podrías tú relatar el tema de este estilo? Lo que pasa es que al principio yo pensé que había que hacer periodismo serio como hacen todos. Que era parte de obligación de ejercer la profesión. Y luego me aburrí muchísimo porque no soy yo mismo haciendo periodismo. El tipo que ustedes ven ahí haciendo una entrevista en el Castigo Divino tomándose los tragos. Tú me quitas la cámara y me sientas en un bar. Soy el mismo huevón. La decisión fue llevar nuestras verdaderas personalidades hacia el periodismo. Dentro de esto uno tiene que saber que cuando se lanzan redes sociales van a haber críticas a gente que te ama. Y por lo mismo que alguien te ama te van a odiar. ¿Cómo maneja ustedes el tema de las críticas que les hacen memes y estas cuestiones? Primero nosotros queremos que nos amen. Así que si ustedes nos aman, sean nos amando. Pero también queremos que nos odien. Que nos van a odiar. Odiennos con pasión absoluta. Nos odien así como que me caen mal. Puta, si te vamos a caer mal, por favor. Vántate todos los días y métete a ver qué hemos publicado para que nos odies cada día más. Y alimentes ese odio. Sí, hater da viralidad. Claro, pues. Es el que más comenta y tal y cual. Pero porque te aseguro que este va a ser tu capítulo con más haters. Un tema político que es natural. Lo que huimos absolutamente es de la intrascendencia. Lo peor que le puede pasar a la posta es el día no sea trascendente. Sobre los memes que decías, venga. Cuando nos mandan a la mierda. Nos publicamos los memes que el Troll Center hace con tanto esfuerzo y con tanto. Aquí estoy yo y Boscán en el Gay Parade abrazándonos. La entera de delincuentes, el Martín Payares, el Carlos Vera, el Boscán, el Vivanco. La peste es uno de nuestros tantos nombres troll. Nos dicen la pauta. No quiero asustarte, pero no hay plata para la pauta. Imágenes de algunos castigos emblemáticos. ¿Cuál es personalmente el castigo divino que más has disfrutado hacer? Una pregunta que no tiene respuesta. Son más de 300 castillos. Cada castigo tiene su propia historia. Los que más disfruto es cuando estoy con viejos. Políticos viejos que ya les vale carpeta lo que dicen. Porque ya no tienen nada que perder. Porque el político joven se cuida mucho. Como con canos, nunca hay cómo llegar con las manos vacías. También el otro día en TikTok me decían, brother, pero esto no es de cuenca. Esto es de paute. Y realmente esto es un producto orgullosamente pauteño. Le hemos traído hoy día a Luis Eduardo la versión premium de Shumir Canuto. La cual viene firmada por el maestro destilero, por el sommelier. Así como el mezcal tiene a sus gusanos. Los ecuatorianos tenemos adentro la caña de azúcar. Y esto es un producto que además viene con número de botella especial. ¿Cuál es la idea de esto, Luis Eduardo? Que la siguiente vez que en tu casa saques un Shumir. No digan, ay no, traigan sus Jagger. Sino que digan, aquí tienen su Shumir y chupen. Chupen mijines. Entonces, ahí con mucho cariño desde Paute, Ecuador. Espero que lo disfrutes. Ahí con la gente de la posta en la casa. O con el Lucio, si es que viene de nuevo y no te acepta un cacho de marihuana. No, no, no. Esto es aquí con la people. Muchísimas gracias. Tiene buena pinta. Buenazo para un aguardiente, hermano. Y una de las cuestiones, Luis Eduardo, que siempre es importante en un emprendimiento. Saber cómo te asocias y tener una estructura con obligaciones claras. ¿Cómo empezó la posta? A ver, esto empieza con Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan, dos socios fundadores. Lo que hacemos es adquirir un préstamo en un banco irresponsable. Que pensó que nuestra idea tendría que contratar a una persona que sigue hasta acá. Que es la coordinadora general de la posta. Teníamos dos pasantes. Esto no era posible para nosotros tener una estructura de community y de producción de video. En principio lo que hicimos fue asociarnos con una agencia de publicidad. En paquete, quitar mente los productos, haga los videos. Esto estuvo bueno para arrancar, pero luego era insostenible. Nosotros teníamos que tener el control sobre nuestra propia producción. Y no podíamos depender de un tercero. Nosotros lo que hicimos primero es tener una página web. Y al principio pensábamos de que teníamos que ser un medio digital con un punto com. En los que puta madre había que llenar textos enormes todo el tiempo. Y nos desvivíamos los primeros días con Boscan llenando textos que leían 100, 200, 300, 5 mil personas. Cuando hacíamos un video para las redes, 5 mil era un fracaso. ¿Por qué metemos tanto esfuerzo en escribir textos tan largos, los leen tan poca gente? Si lo podemos hacer pequeño, conciso y divertido en video y tener mayor impacto. En los medios tradicionales, en digital, lo que utilizan las redes sociales es para pescar un lector que venga para acá. Con esto, aumentar la data de visitas que termina traduciéndose en dinero. Porque van a la agencia de publicidad, me llegan 5 mil personas, 5 millones, 10 mil personas, lo que sea. ¿Cómo te convocan de acá a acá? Porque la noticia es buena o porque mira a Maluma en calzoncillos. Infartantes imágenes de Jennifer López, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entras a ver a Jennifer López y aquí entra la camioneta. Primero tienes que ver la camioneta y luego clic aquí. Y luego para ver las imágenes, dale otro clic aquí. Seguir leyendo, que ni sé qué. Eso va aumentando esto de acá. Nosotros renunciamos a esto por esto. Entonces dijimos, no tienes que venir acá. Nosotros te lanzamos ya todo el contenido acá. Acá, consúmelo. Esta es la cuarta generación tecnológica de las comunicaciones. Lo que hicimos fue prevender la pauta de nuestro producto, generando un speech de venta que a mí me habían convencido. Yo era periodista y soy periodista. Pero a mí me habían convencido que los periodistas no podemos vender nada. Estamos negados para eso. Y eso es lo que nos dicen a los periodistas desde las aulas. Que es una estupidez enorme. A mí me costó empezar a vender y empezamos a vender dos, tres marcas. Siempre he vendido lo que me permite sustentar mis costos fijos. Y tener posiblemente alguna utilidad. Pero a diferencia de otros, mi experiencia ha sido crecer según lo vendido. Especialmente en un segmento tan volátil como el publicitario. Porque el mercado publicitario depende muchísimo de la liquidez nacional, del momento político, de mil otras cosas que no es como el petróleo. Yo he ido creciendo según cómo va dándome la sábana. Y es lo que a mí me ha funcionado. Otra gente, en cambio, invierte cuatro veces más con la esperanza de llegar allá. No digo que esto esté bien. Yo solo digo cómo ha ido funcionando. Con 23 empleados, el tema de que se sientan felices trabajando en un lugar es un reto. Tener tus dos guachimanes es un reto. Tener 23 es uno más grande. ¿Qué detalles utilizan en torno a cómo hacer que este talento esté satisfecho? Y no solo económicamente, sino que está haciendo algo más que ganar plata. Estar en la posta es como estar en un sitio especial. Eso es lo que tratamos de buscar. El periodista está acostumbrado a irse a morir del aburrimiento y a pasarla mal. En una sala de redacción, en una radio, donde el jefe es un hijoputa y no hay onda. En cambio, aquí la gente viene a trabajar y se pide pizza y la refri tiene bielas. Y mi jefe es chévere y hay una relación horizontal. Y además voy a hacer una noticia en la que me cago de risa haciendo un meme de la noticia. Y pensamos en cómo hacemos para sacarle la madre a este corrupto sinvergüenza. Y pensamos creativamente. Es un trabajo de creatividad enorme todos los días. El ambiente es fundamental. Además de sueldos, hijos, pagados el día que es. Ya necesito volver al trabajo, ver mis panas, cagarme risa, trabajar. Y sentirse en un medio pequeño, pero está compitiendo de tú a tú con los gigantes. Como estar en el Independiente del Valle. O sea, de que fue pucha. Voy y llego a la final de la Libertadores y no necesito ser el Barcelona. Y algún rato voy a llegar a ser Barcelona. Y eso esperamos, que en cinco años seamos el número uno. Y es interesante como Luis Eduardo dice que tratan bien a sus empleados con propósito. Hay una cosa importante. Cuando sea el cumpleaños de uno de sus empleados, costará hace pilas. No se olvide el cumpleaños de sus empleados. Cuenca, una de las mejores cosas que uno tiene para hacer. Es comprarle una torta de tres leches en el Monte Bianco. Eso con un helado de mandarina cubierto el cumpleaños. ¿Has probado el helado de mandarina en Cuenca? No. ¿Eres mandarina? Sí, por obligación y convicción. La siguiente que vayas ahí con Andrés Durán a Cuenca. Le hacemos probar el helado de mandarina de Cuenca. Que eso explica mucho incluso a nuestra idiosincrasia Cañari. Era un matriarcado. Dentro de ese matriarcado es porque a los cuencanos nos gusta tanto el helado de mandarina. Pero capaz si eres mandarina tienes alguna ascendencia Cañari. Estoy medio de loja, ¿no? Que está un poquito más abajo. Siempre viendo si se cumplen las cosas. Aquí está la refri. Vamos a ver si hay bielas. Hay tres. Aguanta, el primer show que siempre es ensalada, bro. Pero bueno, si hay bielas. Esos son whisky, creo. Normalmente está lleno de bielas esto. Y después estos son unos terneros de la cerveza. Pero hay vino. Toda la huevada. Bien. Cosas chéveres. Cuando uno ve aquí un botón de YouTube que han llegado a los 100 mil suscriptores. Realmente son cuestiones chéveres que tenemos que los ecuatorianos ir tratando de sacar. Todo el estudio, varios libros. Los va al durtado en el set. Ciertos libros de política, de debates. ¿Cuál es un libro, Luis Eduardo, que puedas sugerirle a un chico que está empezando en el YouTube? Que quiere crear contenido independientemente de lo que sea. Y que a ti en lo personal te haya servido para cambiar el mindset. Yo no tengo ningún libro que me sirva para eso específicamente. Yo lo que entendí como vender salchipapas. En el buen sentido de la palabra. Tienes que entender en el mercado de las salchipapas qué falta y qué puede destacar. Te recomendaría este que es el tipo de libros que leo yo. Política en el siglo XXI de Jaime Durán Barba. No sabes que te va a servir para ser youtuber. A la carga todo sirve. Pero para ser menos gil. ¿Cuál es la principal enseñanza que te dio este libro? La nueva época de la política. Hacer una caravana de mierda de aquí hasta el norte de Quito. No te gana un voto pero te hace perder 100 mil votos por el que está muerto en el tráfico atrás tuyo. Que realmente el poder de las redes sociales en política es enorme. Y es absolutamente trascendental. Está autografiado por Santiago Neto y Durán Barba. ¿Qué es ese mijín? Por su gran trabajo y por haber tenido vientos de renovación al periodismo ecuatoriano. ¡Se van bien! ¿Qué es lo que tú más admiras de los ecuatorianos? Que has tenido la oportunidad de probablemente revistar a los ecuatorianos más mediáticos. Un factor que dices, oye, este sí es algo que solo tenemos aquí. Yo creo que tenemos una inmejorable capacidad de resistencia. Somos felices, convencidos y soñadores a pesar de cualquier circunstancia. Nos cae un terremoto de casi nueve puntos en Manaví. Y vas a Manaví y el Manava está ahí haciéndose un corbicho y yo escuchando salsa y echando pa'lante. Tienes una pandemia del carajo que ves en la calle y la gente sigue echando una sonrisa. Tenemos que combatir con el que somos admiradores de la corrección. Nosotros cuando vemos que el vecino que ves te entra a trabajar en el municipio y tiene tremenda camionetota, ¿no? Y qué peladas con las que anda. Empezamos a idealizar a esta persona de dineros extraños. Ya cuando se hacen famosos y caen condenados por la opinión pública, los rechazamos. Pero mientras no, incluso los invitamos a los clubes de élite. Tenemos que explicarle a nuestros hijos que el señor de la camioneta gigantesca llegó y va trabajando dos meses en el municipio. Eso no está bien. Por más chévere que esté la camioneta, esa huevada está mal y tenemos que rechazarlos. Había que hablar bien de los cicatorianos. Sí, mira. Pero son chéveres, los amo, los adoro. La gran mayoría son bacanes, pero hay esta gentuza que hace huevadas. Me parece interesante tu visión de la resiliencia. Que realmente es una cuestión que nos ha tocado duro. Hace 500 años, seguimos ahí. Para cerrar, un mensaje de La Posta de hacia dónde va. ¿Qué podemos esperar de ustedes a final de esta década? Lucha incansable contra los ladrones. Ir fortaleciendo cada vez nuestras habilidades de investigación periodística para perseguir a los choros. La Posta no va a saber que el Barcelona le ganó 2 a 0 al Macará. Pero en La Posta tienes lo que tienes que saber mínimo para ser un ciudadano medianamente informado de las cosas trascendentes y que tomes mejores decisiones y que puedas ir al almuerzo donde la vuela y tengas cuatro datos importantes con los que puedas discutir de cosas trascendentales. Vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir generando empleo el mayor y el mejor que podamos. Yo espero que al final de la década veamos el primer medio de comunicación de este país. Bueno, y ahora que se fue Luis Eduardo, estamos aquí con Robin, que nos había dado los tips de facturación electrónica con Dátil. ¿Cuál es una cuestión que tú más admiras de Luis Eduardo como persona? Luis es una persona que ve todos nosotros siempre. Siempre ve primero por las personas, por su equipo. Después ve por el negocio, que es algo muy admirable. Siempre está pendiente de que no nos falte nada, de que estemos bien anímicamente. ¿Y de Anderson como persona lo que más admiras? Igual Anderson me parece que es una persona muy inteligente. Admiro mucho su capacidad y cómo es. Espectacular, también muy buen tipo. Es siempre lo mejor para nosotros, estar ahí y apoyarnos. Si es verdad, tienen barra libre de bielas. Sí, es verdad. Entonces, es un gran lugar. ¡Eh, garrota, garrota, Chai Robin! Acabo de ver en la posta, tienen este cuarto de TikTok. Está garrota. Estevita, ¿podríamos poner de fondo montañita? ¡Ponle montañita, man! Ahora que estamos ya más distendidos aquí en montaña, me llama mucho la atención la visión de Luis Eduardo Vivanco y de la posta, de ser ese periodismo distinto. Recuerden, cuando están emprendiendo hoy o si tienen el músculo económico para lanzarse una mega campaña e ir a pelear con los peces gordos, ¡háganlo! Sin embargo, si no tienen el músculo económico, lo más importante está aquí. Creatividad para diferenciarse. Esa creatividad para diferenciarse a mí me hizo mucho sentido. Como abogado, cuando yo iniciaba, trataba de ser como los grandes peces gordos de 50 años, los abogados bravos, súper serios, que no se cuentan un chiste, que no se toman un trago y que en realidad empecé así, pero no era feliz. Y el día de hoy, que ya soy el abogado que me da la gana de ser, que me importa un pepino lo que digan los demás, y en donde además soy TikToker, YouTuber, ya tengo un Holyfans, aún no he generado ingresos por ahí, pero vamos a ver cómo va la movida. Creo que el tip más importante que podemos darles, sean auténticos. Y hoy la generación de valor en redes sociales es importantísima. El ecuatoriano que crea su propia empresa está haciendo mucho más que la mitad de las personas en la Asamblea Nacional. Y si aparte de eso estás dando fuentes de trabajo como a 23 personas, creo que estás haciendo mucho más que todas las personas que están en la Asamblea Nacional. Si nacimos en un país pobre y corrupto, eso no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. A la señora que estaba aspirando, disculpara, no quisimos interrumpir.